Suscríbete y dale like para apoyar el canal, empezamos. Esta historia no me pertenece, créditos a su respectivo creador. Estaba atacando a las cadenas, Naruto estaba haciendo un Rasengan en su mano derecha y iba corriendo de frente hacia Gaara cuando Gaara se dio cuenta y lanzó una estaca de arena para atravesar a Naruto. La estaca le dio un poco pero antes de la herida sea letal Naruto desapareció en un destello apareciendo a un lado de Gaara y dándole el Rasengan en sus costillas derechas a lo que Gaara salió volando por el Rasengan mientras que Naruto retiraba las cadenas. Gaara se intentaba levantar pero por el Rasengan estaba muy dañado Naruto al ver eso creo dos Rasengan uno a cada mano mientras que tenía su cuna y especial en su boca. Estos son los cuna y especiales de Naruto. El empezó a correr y de repente desapareció en un destello amarillo y rojo apareciendo arriba de Gaara y estrelando los dos Rasengan en su espalda el cayó al suelo y empezó a alejarse mientras seguía mirando a donde estaba Gaara. Naruto estaba preparado por si Gaara se llegara a levantar pero después de que el humo se esparciera se veía un Gaara inconsciente y sangrando de la espalda. En eso el instructor señala que Naruto es el ganador de la pelea a lo cual empezó a oírse muchos aplausos y gritos pero de repente solo se escuchaba que gritaban destello 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 haciendo que en todo el estadio solo se escucharan esas palabras. Ante eso Naruto desapareció en un destello amarillo y rojo cuando hizo eso todo el público gritó mientras que cierto Sanen que vio lo ocurrido pensaba el si sabe animar al público y esos eran los mismos pensamientos del tercero Kage y de Kakashi. Cuando Naruto desapareció le preguntó a Kurena y a Zuma en donde estaba a lo cual ellos respondieron que no sabían Kakashi solo. Pudo suspirar por eso el instructor informó que en la final se enfrentaría Temar y Naruto a lo cual todos estaban emocionados. Pero Orochimaru pensó que cuando los dos bajaran a la arena sería el momento perfecto para hacer su plan lo que no sabía era que Naruto estaba creando su propio plan ya que mientras que él no estaba él enviaba a muchos de sus clones a recorrer la aldea para cuando sea el momento hacer un contraataque al ataque del sonido. Y la arena también tenía planeado que cuando comenzara el ataque ir con Kakashi para ambos ir al lado del tercero para ayudarlo. Cuando dijeron que ambos participantes debían bajar Naruto apareció en la arena mientras que Temar y saltaba para estar en la arena al estar los dos mirándose Temar y no pudo evitar sonrojarse ya que su camisa de rejilla estaba pegada al cuerpo haciendo que se noten sus músculos. Cuando iban a empezar plumas blancas empezaron a caer del cielo ante eso Naruto corrió rápido contra Temar y dijo lo siento hermosa pero tengo que acabar con esta invasión y no quiero que mueras guiñándole un ojo y después noqueándola con un golpe en la parte trasera de su cuello. Después de eso él desapareció y apareció en su cuarto la dejó acostada en su cuarto y desapareció de nuevo pero ahora al lado de su sensei pasaron 10 segundos y el Ikakashi aparecieron al lado del tercero Kage quien se sorprendió al ver a Naruto Ikakashi allí. Naruto solo llegar dijo viejo llegaron los refuerzos y antes de que preguntara algo se empezaron a ver muchos destellos de color rojo y amarillo por toda la aldea a lo cual todos los que pudieron observarlo se sorprendieron ya que había muchos Naruto atacando a los invasores y matándolos. Después de eso el Naruto original miró hacia el Kage Kage y dijo nos vemos de nuevo Orochimaru te gustó lo que le hice a tu plan. Orochimaru solo pudo preguntar maldito como lo sabías a lo que Naruto contestó deberías cuidar más de Kabuto. Orochimaru iba a invocar a los anteriores Okage pero Naruto lo interrumpió diciendo que no funcionaría ya que habían sido destruidos los cuerpos y todo lo que había a lo que Orochimaru se molestó más pero antes de poder decir algo el Okage le dio un golpe con su invocatoria a lo cual Orochimaru tuvo que ponerse serio ya que tendría que pelear con el tercero Kage mientras estaba peleando. Cuando el atacó con su espada que era la Kusanagi mientras nadie veía a Naruto se telatransporto atrás de una de las que protegían a Orochimaru y hacían que la barrera estuviera y Naruto la noqueó y se la llevó a su cuarto. Pero a esta si que la amarró y le quitó su chakra volvió a la pelea con Orochimaru y con una de sus cadenas evitó que apuñalaran al tercero Kage haciendo que Orochimaru lo atacara a él que no podía seguirle el paso a lo cual se le complicaba esquivar y aunque esquivaba los ataques de la Kusanagi si recibía golpes del Sanin Naruto al ver su situación hizo un destello y apareció al lado de Kakashi y hizo que sus cuatro cadenas atacaran a Orochimaru quien la podía esquivar. Pero una le dio cuando recibió el ataque Orochimaru entendió algo esas cadenas no solo eran fuertes y resistentes sino que también quitaban chakra al enemigo después él tuvo que detener un ataque de Kakashi y tuvo que alejarlo con un golpe mientras que esquivaba uno del tercero Kage y detenía uno de la espada de Naruto quien hacía fuerza para empujar a Orochimaru mientras que él quitaba su espada para tirar un corte a lo que Naruto lo detuvo con su espada. Ahora Naruto fue quien quitó su espada y lanzó un corte que detuvo Orochimaru así estuvieron hasta que en uno de esos cortes la espada de Naruto se partió y eso hizo que Naruto se alejaba Kakashi hizo un jutsu de agua para atacar a Orochimaru que no lo pudo esquivar y fue directo al tercero Kage que le dio un golpe con su bastón. Todo eso mientras que Naruto veía lo que le había pasado a su espada él solo la pudo tirar hizo un rasengan en una de sus manos y agarró uno de sus cuna y especiales y atacó de frente a Orochimaru quien pudo esquivar el ataque pero tuvo que retroceder por un jutsu de fuego del tercero Kage al alejarse el cambio de cuerpo para que no lo tuviera dañado. Naruto mientras que lo hacía Naruto empezó a hacer sellos de manos y dijo estilo de viento gran vendaval haciendo que Orochimaru saliera volando después de eso Naruto hizo 5 clones que mientras que 3 hacen sellos 2 y el original empezaron a correr para enfrentar a Orochimaru. Cuando terminaron de hacer sellos los clones lanzaron los jutsus que era la gran bola de fuego la devastación y el gran vendaval haciendo que los jutsus de fuego aumentarán su poder y cuando Naruto lo vio hizo un destello hacia Orochimaru no pudo esquivar el jutsu y después de que se fuera el humo se veía un Orochimaru muy quemado en eso el tercero empezó una batalla junto a Kakashi para detener a Orochimaru mientras que Naruto solo proporcionaba apoyo con sus cadenas de chakra. En uno de esos momentos Naruto pudo quitarle con una cadena a la Kusanagi que Naruto agarró y atacó con ella a Orochimaru atravesándole un hombro pero Orochimaru le dio un golpe a Naruto que lo mandó a volar pero seguía teniendo en la mano a la Kusanagi. Mientras que en la aldea se veía a un sapo gigante luchar contra una serpiente Naruto al ver eso hizo un destello y apareció cerca del sapo el empezó a subir encontrándose al sanin de los sapos cuando el sanin se dio cuenta le iba a preguntar que hacía allí pero no pudo ya que Naruto lo tocó y así desapareciendo haciéndolos aparecer. Cerca de la pelea al ver la pelea Jiraiya entendió y fue a ayudar ante eso Naruto tocó a Kakashi para hacerlo aparecer en el estadio Naruto solo digo que ayudara mejor a Kai desapareció para ayudar al tercero y al sanin. Orochimaru al ver que estaba en una gran desventaja iba a decirle a los cuatro del sonido que quitara la barrera pero al verlos miró que estaban rodeados y amenazados con su muerte mientras que ellos no podían hacer nada ya que tenían a varios Naruto apuntando a zonas vitales cuando miró a todos notó que ya no estaba uno de ellos no sabía quién era ya que todos estaban cubiertos él sabía que estaba encerrado y que tenía que hacer algo o si no moriría. Naruto aprovechó el descuido de Orochimaru atacando con Nakusanagi al estómago de Orochimaru quien no esquivó el golpe a sentir el ataque Orochimaru no lo pudo esquivar pero devolvió el ataque con un kunai clavándole el kunai en el brazo a Naruto quien se alejó y sacó el kunai Naruto empezó a hacer sellos y grito estilo de rayo asesino eléctrico. Haciendo que Orochimaru lo tuviera que esquivar pero eso hizo que fuera blanco fácil para Hiraiya y el tercero quienes hicieron señales de manos cuando terminaron Hiraiya lanzó aceite mientras que el okage lanzó fuego haciendo que Orochimaru se prendiera en fuego haciendo que gritara del dolor mientras que se intentaba apagar las llamas pero Naruto usó sus cadenas para mantenerlo quieto y apretarlo con sus cadenas. En eso los tres Hiraiya, Naruto y el tercero kage hicieron señales de mano Naruto hizo el jutsu gran devastación Hiraiya lanzó más aceite y el tercero lanzó un dragón de fuego al chocarse hizo una gran explosión de llamas por la potencia del ataque cuando todo el sitio de golpe terminó de arderse podía observar a un Orochimaru aún vivo pero carbonizado. En eso Naruto salió corriendo y con la kusanagi apuñaló a Orochimaru en su corazón después sacó su espada dio un giro y le decapitó la cabeza. Ante eso el solo se alejó del cuerpo para acercarse a Hiraiya y al tercero que solo miraban al cuerpo seriamente. Al acercarse a Hiraiya y al tercero kage Naruto observó que ellos tenían cara seria pero el pudo notar algo de tristeza el solo que quedó callado y miró a donde estaba el cuerpo y dijo podemos hacerle un funeral pero necesitamos acabar primero con la invasión. A lo que el tercero y Hiraiya asintieron y los clones de Naruto les dijeron a los del sonido que quitaran la barrera ellos solo quitaron la barrera y Naruto preguntó el que hacer con ellos a lo que el tercero dijo que los mantuviera allí ya que eso lo decidirán después. Pues cuando el okage miró hacia el estadio pudo observar a muchos ninjas muertos pero la gran parte era del sonido y de la arena ante eso el lo más fuerte que pudo para que todos lo pudieran escuchar dijo que Orochimaru estaba muerto y Naruto sacó su cabeza y la mostró haciendo que los ninjas dejaran de pelear y tanto los ninjas del sonido como la arena de detuvieran ya que el líder de la invasión había muerto. En ese momento lo único que podían hacer era rendirse a lo que los ninjas enemigos se rendieron mientras que otros intentaron escapar pero fueron asesinados. En el momento que lo intentaron Naruto le dijo al tercero que él se iba a ir a su departamento para poder descansar ya que utilizó demasiado chakra y tiene unas heridas algo graves a lo que el tercero asintió. Y Naruto hizo un destello para ir a su cuarto al llegar pudo observar a una temar y una tayu ya despiertas una moviéndose como loca y intentando gritar y la otra viendo a la otra chica las dos al mirarlo solo se quedaron calladas pero se les notaba un sonrojo a ambas. En eso Naruto comenzó a hablar y decirles lo que pasó que la invasión no due un éxito y que Konoha ganó muchos ninjas de Suna y Saun murieron y que ahora se está decidiendo que hacer con ellos. Las traje a ambas ya que si dejaba a la de pelo rojo cuidando barrera lo más seguro es que la ejecutarán y Temari al estar involucrada en la invasión también podía ser ejecutada a lo que Temari preguntó que que iba a hacer con ellas a lo cual Naruto le respondió no se Naruto se dirijo a la chica de pelo rojo y le quitó la cinta que no la dejaba hablar al quitarla. La chica empezó a maldecirlo a lo que Naruto la dejó un tiempo después le preguntó si ya había acabado y la chica iba a empezar a maldecirlo otra vez pero Naruto dijo que si empezaba a maldecirle volvería a poner la cinta a lo cual ella dejó de maldecir y Naruto le preguntó su nombre ella le contestó que se llamaba Tayu ya a lo cual Naruto sintió y les comentó que si salían y las encontraban las encarcelaran y posiblemente las mataran. Tayu ya aunque estaba callada seguía pensando el como pudieron matar a la serpiente Naruto al no saber que hacer dijo que les traería algo de comer a lo que trajo comida le dio un plato a Temari mientras que desamarraba a Tayu ya después le dio un plato y se sentó al lado de Temari en la cama el estaba pensando en que hacer mientras que las dos chicas lo miraban Naruto les dijo que tuvieran cuidado ya que vivía con dos personas a lo cual asintieron el les dijo que iba a ir a darse un baño a lo que el salió a verlo salir ellas dos no sabían que hacer mientras que con Naruto este se empezaba a quitarle la ropa para poder entrar a la ducha y quitarse la sangre que tenía después de unos minutos Naruto salió se puso una ropa igual a la de antes solo que no estaba rota después de eso llegó a su habitación y Tayu ya y Temari estaban investigando la habitación Naruto solo se les quedó mirando extrañadas en un momento Naruto hizo una tos falsa para que se dieran cuenta de él cuando ellas escucharon eso se paralizaron y se empezaron a girar lentamente cuando pudieron ver a un Naruto observándolas ellas solo pudieron empezar a tartanudear y dar excusas de que se les perdió algo y esas cosas haciendo que una gota de sudor saliera en Naruto después de esa escena Naruto le quitó la importancia y les preguntó el como iban a hacer las cosas a lo que ellas no sabían que hacer pero a Naruto se le ocurrió una idea la cual era que se quedarán hasta que todo se calme ya que si salieran ahora solo serían blancos a lo que ellas estuvieron de acuerdo cuando iba a seguir hablando Naruto la puerta del departamento fue tocada y él se dirijo hacia ella diciéndoles que se quedarán calladas a lo cual ellas asintieron cuando llegó a la puerta y la abrió estaba un nambu que le informó que lo llamaban de la sala del consejo él solo asintió y dijo que estaría allí en un flash después de eso fue con las chicas y les informó sobre lo que tenía que hacer ellas solo asintieron a lo que Naruto desapareció en un destello y apareció adentro de la sala asustando a unos del consejo al estar allí Naruto el por qué lo querían ver a lo que Danzo le preguntó como sabía esos jutsus a lo que Naruto contestó es muy obvio no después de todo es lo que me pertenece a lo que una gran mayoría se tenso pero los civiles no sabían nada así que exclamaron que no podía usar ese jutsu Naruto solo los miró con aburrimiento acercó su mano al porta kunai haciendo que muchos se tensaran y asustaron y los ambus se prepararán mientras que él sacó un libro y empezó a leerlo haciendo que todos se caigan de espalda hasta los ambus que estaban escondidos Naruto solo le respondió puedo usarlo y ustedes no me dan órdenes el único que me da órdenes es el ocaje el mismo le preguntó como sabía ese jutsu a lo que mentalmente le preguntó a Kurama que decía a lo que Kurama le respondió que dijera esto Naruto les empezó a decir que encontró la casa de sus padres y de ahí sacó sus jutsus cuando terminó Koharu la anciana y la consejera del ocaje preguntó que eran esas cadenas a lo que Naruto contestó veo que sabían muy poco pero bueno esas cadenas se pueden considerar el límite de línea de sangre de mi clan llamado cadenas de chakra o de adamantina las cadenas capaces de retener a un bijulo a lo que todos se interesaron Tsume y Nozuka preguntó que si tenía un límite de línea de sangre a lo que Naruto contestó que no Tsume confundida le preguntó el como si acaba de decir que tenía uno a lo que Naruto claro lo dije pero no tengo uno más bien tengo dos uno de mi padre y uno de mi madre a lo que la sala se quedó en silencio Danzo en ese momento iba a decir que entregará sus jutsus pero Naruto lo interrumpió antes de que hables cosa rara no entregaré mis jutsus eso hizo molestar al consejo civil ya que querían que los ninjas tuvieran esos increíbles jutsus y le preguntaron el por qué no lo daría a lo que Naruto dijo que eran jutsus de clan y él era el único que podía usarlos al menos que yo les quiera enseñar a alguien a lo que los civiles se enfadaron y les enoezaron a exigir cosas a Naruto quien los ignoraba completamente los civiles al ver eso se quedaron callados y lo miraron enojados Naruto los miró aburridamente y dijo dijeron algo haciendo que se nefadará más y hizo que a los de consejo Shinobi les saliera una sonrisa y sorprenderme Teyashi Yuga era uno de ellos después de eso el okage le preguntó el por qué no quería dar esos jutsus a lo que Naruto contestó que era su herencia de clan así que no iba a dar nada a los civiles le preguntaron enojados quienes eran su padre y Naruto dijo aburridamente eran Kusino Uzumaki y Minato Namikaze el cuarto okage y a mi se me conoce como Naruto Uzumaki el príncipe de Utsushiogakure a lo que dejó callados a todos excepto el okage que lo sabía ellos pensaban que estaban mintiendo así que se lo dijeron pero el okage les dijo que lo que dijo es cierto que él era el hijo del cuarto que su verdadero nombre era Naruto Uzumaki Namikaze a lo que todos que quedaron callados mientras que Naruto seguía leyendo su libro el tercero le preguntó que cuando lo descubrió y Naruto le dijo que fue hace bastante ya que no quería dar explicaciones y preguntas como lo descubrí pues era muy obvio al igual de que a los 5 años descubrí que era el contenedor el zorro de las 9 colas lo sabías desde ese momento a lo que Naruto dijo que si el okage le preguntó el por qué se fue de la aldea ese tiempo Naruto le contestó que era perseguido por los aldeanos porque lo querían matar así que salió de la aldea me encontré una cueva y una familia de zorros me cuido a lo que dejó sorprendidos a muchos y el tercero preguntó el cómo es tan inteligente ya que a él solo le contó que al irse de la aldea encontró una cueva nunca le mencionó sobre los zorros Naruto al ver sus expresiones empezó a hablar y también fue en ese momento en que aprendía a hablar con los animales y eso dejó más sorprendidos a las personas el tercero ante lo que sabía Naruto le dijo bueno ya que ya lo sabes puedes tener todo lo que te dejó tus padres después te voy a dar sus cuentas bancarias los civiles querían negarse pero no podían Naruto solo le dijo que si y que si ya se podía ir a lo que el tercero iba a hablar pero fue interrumpido por Danzo quien preguntó cuáles eran sus linaje y Naruto respondió el de mi madre son las cadenas también me otorga más energía me curó más rápido y es difícil matarme más simple lo que tenía un Uzumaki también me otorga el entendimiento más fácil del Kenjutsu y Fuinjutsu y el de mi padre era uno que no era reconocido que me da mucha resistencia es por eso que desde niño podía escapar tanto de civiles como de ninjas Naruto le preguntó a Lokage si ya se podía ir a lo que el Lokage iba a responder que si pero fue interrumpido otra vez esta vez fueron los dos consejeros de Okage que querían que Naruto entrara a la restauración del clan ya que el tenía un linaje y no podía dejarse Naruto al conocer las leyes sabía que no se podía negar así que dijo no tengo problemas pero tengo condiciones los consejeros se enojaron por eso y le pregunto el porque creía que puede pedir cosas y Naruto respondió simple porque si no los aceptan puedo irme de la aldea y llegar con otra aldea como Kumo y de seguro que me querrán allá después de todo tener al hijo del cuarto que tiene sus Jutsus tener a un Uzumaki y más que es el contenedor del Kyuubi y no podrían detenerme porque en un flash ya no estoy en la aldea así que que dices ellos se quedaron callados y enojados ya que era cierto y preguntaron cuáles eran las condiciones en ese momento Naruto hizo una sonrisa de ojo y Naruto comenzó a ver primero las mujeres con las que me case yo las elegiré mi clan no será ordenado por la aldea sino solo por el líder o sea yo los Jutsus de mi clan se quedarán en el clan y no podrán ser pedidos por la aldea tendré un asiento en el consejo y nadie absolutamente nadie puede hacer algo en mi clan al escuchar eso el consejo civil y los consejeros molestaron mientras que el consejo de Shinobi no aceptó todos aceptaron los términos de Naruto unos arregañadientes pero aceptaron el Okage le preguntó el nombre del clan y Naruto respondió que serían los de sus padres el Uzumaki y el Namikaze ante eso el recordó que eran separados así que Naruto tendría dos asientos como clan el Okage al decir eso Naruto lo miró y digo veo que lo entendiste pero bueno bien y ahora que pues te puedes retirar a esas palabras Naruto desapareció en un flash y apareció en su casa después volvió a desaparecer y aparecer en el consejo asustándolos otra vez perdón si quería decir desenvaino a la Kusanagi y dijo me quedaré la espada después de todo la que tenía fue destrozada por este misma así que dicho eso me despido y antes de que alguien exigiera o dijera algo el desapareció mientras eso pasaba en las calles de Konoha se empezó a decir que Naruto fue el que derrotó a Orochimaru y quien salvó a la aldea por todos los clones que había hecho desde ese momento se empezó a conocer a Naruto como el héroe de la hoja mientras que Naruto estaba hablando de lo que pasó con Tayuya y Temari quienes se sorprendieron de saber que Naruto ahora era un jefe de clan después de un día de lo que pasó se supo que se dejó ir a los ninjas de la aldea de la arena así que Naruto le informó a Temari quien se despidió y se fue a su aldea Tayuya le preguntó que pasó con lo de su pueblo y Naruto le respondió que la mayoría fue eliminado y con los otros tres que venía fueron asesinados Tayuya se asustó pero Naruto le dijo que si preguntan les dirá que te encontró desmayada en un callejón Tayuya le agradeció después de unos minutos un ambu llegó a la puerta del departamento de Naruto para informarle que el ocaje deseaba verlo Naruto le dijo a Tayuya que fuera con él y ella aceptó cuando aparecieron frente al ocaje él se asustó y le dijo que un día le daría un infarto Naruto hizo una sonrisa con los ojos y saludo al viejo luego le presentó a Tayuya y le dijo la historia que se inventó el ocaje después de eso le informó sobre su clan que tendría un complejo que estaba en esta dirección y que después de ese día ya tendría que ir a las reuniones del consejo Naruto asintió tomo de la mano a Tayuya y desapareció en un flash al llegar enfrente del complejo que le dieron a Naruto se veía un Naruto normal mientras que a su lado estaba una Tayuya más roja que su pelo cuando Naruto miró el complejo pensó que era basura el solo suspiro hizo muchos clones y ellos empezaron a reconstruir el complejo después desapareció en un flash para estar otra vez en la oficina del ocaje asustando al tercero otra vez y diciéndole que le gustaría que informara de quien era él en realidad a toda la aldea el tercero le preguntó si sabía lo que iba a pasar por eso y Naruto le contestó que sabía bien de los enemigos de su padre y madre pero así también ayudaría a la aldea ya que si se sabe que el cuarto tuvo un hijo y él conoce el dios del trueno volador temerán más a la aldea a lo que el ocaje tuvo que reconocer que era verdad él aceptó y digo que se dirá sobre su verdadero nombre en la tarde Naruto le contestó que gracias y desapareció apareció en su cuarto para dejar a Tayuya y le dijo que empezaría a remodelar el complejo para poder vivir allí Tayuya asintió y Naruto se fue al llegar a su nuevo complejo se veían a muchos Naruto trabajando al llegar hizo más clones y empezaron a ayudarle a los demás mientras que él se iba a entrenar el dios del trueno volador para poder controlarlo mejor en la tarde se juntó muchas personas en la parte de enfrente de la torre ocaje ya que el ocaje iba a dar un aviso cuando se juntaron bastantes el ocaje salió y digo que lo que quería decir era algo que antes era un secreto de rango SS pero por la petición de la persona el secreto será disuelto y será público para todos voy a revelar algo que fue ocultado para protegerlo de los enemigos de su padre y madre creo que todos saben quién es Naruto Uzumaki el pueblo al escuchar eso empezaron a victoria ya que para el pueblo él era un héroe ahora pues el verdadero nombre del niño es Naruto Uzumaki Namikaze él era el hijo de Kusino Uzumaki la habanero sangriento de Konoha y Minato Namikaze el cuarto ocaje y el flash amarillo de Konoha al decir tal cosa todos se quedaron en silencio ya que el tercer ocaje estaba diciendo que el Naruto al que antes golpeaban y maltrataban y que era el nuevo héroe es en realidad el hijo de cuarto ocaje después de un tiempo de gran silencio el ocaje volvió a hablar también hay que decir que al naruto es el nuevo jefe de clan del clan Uzumaki y Namikaze de la aldea eso dejó en más silencio a todos ya que ese niño que maltrataban ahora era un jefe de clan después de eso el ocaje se fue dejando una multitud completamente en silencio en alguna parte de la multitud se podía ver a una sakura incrédula mientras que un Sasuke estaba enojado ya que el dobe ahora era más fuerte y reconocido que él mientras que alejados de ellos se podía observar a un kakashi con el ojo muy abierto mientras que kurena y yazuma solo dijeron ese chico si que sorprende mientras con los otros novatos pasaba algo parecido uno estaba incrédula, kiba estaba con los ojos abiertos shi no se podía escuchar a sus insectos zumbar frenéticamente choji no decía nada pero sus papás fritas estaban en el suelo shikamaru decía problemático mientras que el equipo de gumi pensaban parecidos ya que neji estaba sorprendido ten ten estaba igual que neji y rogle y maito y estaban hablando de las llamas de la juventud de naruto con sabusa y aku lo que pasaba era que sabusa estaba sonriendo y diciendo para sí mismo que el mocoso siempre lo sorprendería mientras que aku pensaba que su naruto era increíble al pensar en eso ella se sonrojo masivamente ya que dijo su naruto mientras que naruto estaba en un techo mirando todo lo que pasaba de un momento a otro él desapareció en un flash para seguir con su entrenamiento una semana después se podía observar el nuevo complejo uzumaki namikaze completamente terminado fue a su departamento y le digo a tayuya que ya estaba y que fuera a vivir con él a lo que tayuya se sonrojo y asintió con la cabeza pensando sobre lo que dijo y cambiando la situación mostrando a una tayuya con un bebé en la mano mientras que naruto la abrazaba por detrás empezó a agitar su cabeza ferozmente por lo que pensó después de eso le preguntó a sabusa y aku que si querían seguir viviendo aquí o querían vivir en su complejo los dos dijeron que querían seguir en el departamento naruto asintió y se despidió de ambos al salir desapareció para aparecer en su nuevo complejo tayuya al ver el nuevo complejo se quedó con la boca abierta ya que era grande y bastante lindo naruto le tomó de la mano haciendo que tayuya se ponga roja y la condujo adentro del complejo después de enseñarle el complejo le digo que podía la habitación que quisiera lo cual tayuya asintió y se dirigió a una habitación cuando iba a ir a su habitación tocaron a la puerta al salir pudo observar a un ambu que le informó que el okage lo necesitaba en su oficina naruto solo desapareció y apareció en la oficina haciendo que todos se asustaran al llegar el okage se asustó y luego dijo que debía debía de acostumbrarse a eso en ese lugar estaban kakashi, azuma, shikamaru y el cuando iba a preguntar que hacían allí el okage lo interrumpió diciendo que el y shikamaru han sido promovidos para ser chunin shikamaru dijo que era problemático mientras que naruto tenía una sonrisa de ojo mientras que con su sensei él estaba orgulloso de su alumno no le enseñó nada pero estaba orgulloso luego el okage les digo que se podían retirar pero antes de eso le digo a naruto que solo necesitaba unas pocas misiones para poder pasar a hounin ya que pensaron que necesitarías experiencia él solo asintió y se fue con kakashi naruto le digo a kakashi que fueran al puesto de ramen a celebrar naruto llevaba puesto su chaleco y arriba tenía la gabardina al llegar al puesto naruto les empezó a contar sobre lo que pasó a teuchi y a iame quienes le dijeron que el primer plato iba de parte de la casa a lo cual agradecieron después de que naruto se comiera mucho si él pagará se fueron del puesto para ir a una reunión con su equipo en la reunión solo kakashi informó sobre el ascenso de naruto a chunin y eso era todo y que volverían a hacer misiones en dos semanas naruto asintió a lo que digo su sensei y se fue a su complejo en el que al entrar pudo ver a tayuya esperando o a lo cual naruto el que hacía allí ella con un sonrojo le digo que quería recibirlo a lo que naruto bromeó de que parecían esposos a lo que hizo que tayuya se pusiera más roja después de ver eso naruto sonrió con maldad abajo de su mascarilla y la agarró de la cintura para acercarla a él y le preguntó con voz ronca que si quería podían serlo ella se puso muy rojo que superó a su cabello y después de unos segundos se desmayó naruto al ver eso pensó la mate y la cargó para llevarla a su cuarto y dejarla en la cama después de eso él se fue a la cocina para preparar la comida de ambos después de un tiempo tayuya apareció en la cocina todavía roja naruto al verla le dijo que ya estaría la comida que se sentará después de unos minutos naruto llegó con dos platos uno se lo dio a tayuya y el otro se lo quedó él al comenzar a comer tayuya hizo un sonido de satisfacción y le preguntó a naruto que como cocinaba también naruto contestó que al vivir solo por un largo tiempo de necesitas aprender a cocinar tayuya al escuchar eso le pregunto por cuánto vivió solo a lo que naruto respondió que casi toda su vida pero eso no fue tan malo ya que por eso encontró cosas buenas después de estar un rato comiendo a palabras de tayuya la deliciosa comida de naruto los dos se fueron a descansar a sus habitaciones naruto mientras intentaba dormir estaba planeando qué hacer mañana en ese momento kurama le preguntó el por qué no seguía entrenando las cadenas así podría utilizar más y más fácilmente lo que naruto le dio la confirmación y se fue a dormir al día siguiente le empezó su entrenamiento para controlar las cadenas de chakra una semana después podíamos ver a un naruto con siete cadenas haciendo figuritas en el cielo y una tayuya mirándolo con una gotita de sudor en la cabeza después de estar en el suelo haciendo eso naruto se levantó ya que quería ir a comer pero un ambú apareció para decirle que habría una reunión del consejo a lo que naruto asintió en el consejo se estaba esperando a naruto que por alguna razón no llegaba después de unos minutos solo se vio una luz de color amarillo y roja y en su asiento estaba naruto comiendo un tazón de ramen a unos del consejo les apareció una venita en la cabeza el okage no fue la excepción el preguntó en dónde estaba y naruto respondió estaba en mi casa entrenando si entrenando y cuando apareció el ambú tenía hambre así que me dirijo al puesto de ramen después de que me trajeran un plato no me resistí y comí cuatro al ver que me había tardado mucho agarre mi cinco plato y aparecía aquí esa explicación hizo que les aparezca una segunda venita a todos los del consejo y koharu le dijo que no podía comer en el consejo naruto al oír eso dijo yo creo que se debería poder comer aquí así que yo dijo que hagamos una votación para poder comer aquí el jefe del clan akimichi levantó la mano al ver eso naruto sonrió pero solo lo pudo notar danzo aunque fue difícil por la mascarilla de naruto después de eso naruto además así sería menos problemático ya que si tienes hambre te tienes que esperar a salir del consejo sería más fácil poder hacer ambas al escuchar eso el jefe del clan nara dijo yo apoyo el poder comer aquí naruto sonrió más pero solo lo notaba danzo y no se poder comer aquí sería como un segundo descanso de su trabajo lo dijo mirando al jefe del clan yuga y al sandaime ellos al pensar en eso dijeron apoyamos la votación el jefe del clan inozuka no le importaba pero a veces si tenía hambre así que también apoyo la votación y también lo hicieron algunos de los del consejo civil cuando terminó la votación se había decidido el poder comer en el consejo naruto estaba feliz por poder comer por otro lado algunos se preguntaban como le hacía para que no vieran su rostro y otros cual era el secreto de naruto y kakashi para poder hacer eso mientras que danzo estaba enojado ya que ese niño pudo controlar a los jefes de clan tan fácil para solo poder comer eso era lo que más le molestaba solo hizo eso para poder comer en esta sala o o o o o o o ¡Gracias!